Hola a todos, le damos la bienvenida a la materia emprendimiento de servicios. Conformamos el equipo docente que los estará acompañando a lo largo de la cursada. Hola, mi nombre es Juan Ledesma y quería compartir con ustedes algunas cuestiones fundamentales que caracterizan a la materia y que les pueden dar una idea clara acerca de cuál es la propuesta pedagógica de la misma. El objetivo de la materia consiste en brindarles un conjunto de conceptos, técnicas, herramientas, reflexiones e incluso ejemplos para que puedan abordar el análisis y la formulación de emprendimientos de servicios como verdaderos profesionales y van a poder aplicar todo esto, tanto a proyectos propios como a asesorar a otros emprendedores e inversores. Para ello, es muy importante seguir el orden de los contenidos de acuerdo al programa de la materia. Ese orden respeta la lógica del proceso de formulación de proyectos de inversión. El cual comienza por la gestación de la idea de negocio y continúa por una serie de estudios para evaluar la factibilidad comercial, técnica, legal e incluso organizacional del proyecto. Luego se pasa a presupuestar cada una de las decisiones y se termina evaluando económica y financieramente el proyecto. ¿Para qué? Para poder determinar cuál va a ser la rentabilidad proyectada del mismo. Por último, y como herramienta integradora, vemos cómo se van a acoplar todos los contenidos de las unidades en la última de ellas, en la cual vemos el plan de negocios, que es una herramienta indispensable para los emprendedores, tanto para la dirección de la ejecución del proyecto, así como también para la búsqueda de potenciales socios, inversores e incluso proveedores y clientes estratégicos. Hola, mi nombre es Mara Galmarini y quiero contarles que la materia de emprendimiento de servicios tiene la particularidad de ser una materia integradora. Es decir, que está compuesta por otros conocimientos de otras disciplinas, como por ejemplo recursos humanos, marketing, organización y administración de empresas, entre algunos otros. Por este motivo es recomendable que los alumnos cursen esta materia en el trayecto final de sus carreras, es decir, para poder aprovechar los conocimientos de las otras materias obligatorias del plan de estudios. Aquellos alumnos que no cumplen con este requisito que nosotros les recomendamos, pueden cursar de todas maneras la materia, pero deben saber con antelación que el esfuerzo será quizás el doble, porque se encontrarán con conocimientos que no han visto hasta el momento, que son totalmente nuevos y además porque les estaremos recomendando bibliografía adicional para poder ir salvando esta situación. Además quiero contarles que emprendimiento de servicios se trata de un curso teórico práctico, es decir, que les vamos a brindar tanto un marco teórico como un conjunto de metodologías prácticas para que puedan aplicar a proyectos en concreto, que los vamos a ir plasmando a través de los trabajos prácticos y que van a ser obligatorios para poder regularizar la materia. Hola, mi nombre es Ezequiel Canizaru. Las condiciones para aprobar el curso se encuentran enmarcadas dentro del régimen de estudios vigente. Por ello, para cumplir con las instancias de evaluación, deberán realizar trabajos prácticos obligatorios de naturaleza evolutiva, en donde se evaluará la comprensión de los contenidos del curso y su capacidad de aplicación, principalmente a través de herramientas dinámicas como es el desarrollo de casos. Asimismo, deberán participar en actividades colaborativas, tratando de aportar sus inquietudes, comentarios, sugerencias, en los distintos tópicos que vayan surgiendo a través del docente. Aquellos estudiantes que aprueben la cursada estarán en condiciones de presentarse al examen final presencial. En este examen se evaluará la totalidad de contenidos de la materia y las herramientas que fueron vistas. Todo esto se encuentra desarrollado tanto en las clases como en la bibliografía obligatoria. Esperemos que la propuesta pedagógica que les brindaremos a lo largo de estas semanas satisfaga sus expectativas. De nuestra parte, pondremos a disposición nuestros conocimientos y las ganas de transmitirlos. De ustedes, esperamos la gana de participar, de aprender y de transmitir sus conocimientos para lograr de esta forma un clima de ida y vuelta en donde todos podamos enriquecer nuestros saberes. Bienvenidos a Emprendimientos de Servicios. Buen comienzo y les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!